Y yo que paso, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros unos cuantos de detalles más de esa skin que hace tiempo que no sabemos de ella que se llama Doom Master Darius, esa skin legendaria de Darius que es, bueno, Darius maestro del mate o algo así, ¿no? Y en la Gamer G, esta feria del videojuego, el que era en Madrid, quiero recordar, ¿no? En el IFM, sí. Pues eso, han dado unos cuantos detalles más de cómo las están creando y de hecho se ven cómo van a ser las habilidades, que eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque ya sabíamos cómo iba a ser. Aquí tenemos cómo iba a ser el concepto, aquí lo teníamos in-game, ¿no? Y ya lo habíamos visto también. Y vaya, o sea, el cambio es bastante impresionante. En vez de tener un H, pues tiene un resto de baloncesto, una canasta de baloncesto, medio rota con sangre, bastante guapo, y la otra mano un balón, va a tener nuevas animaciones y esas cositas. Aquí veis un montón de animaciones que va a tener esta skin. No sé cuándo las hará, supongo que, bueno, pues las de cuando van a matear, pues será con la ultimate, y las otras no sé si las hará corriendo, cuando cliqueas de un lado a otro, a lo mejor hace así una finta, no lo sé, ¿sabes? Pero la verdad es que pinta muy bien. Luego tenemos por aquí las habilidades, que es eso que os he dicho, que mirad, aquí tenéis una comparación de las habilidades del Darius normal y del Darius Dugmaster Darius, vaya. Aquí tenéis la Q, así como más viva, más espectacular. La W, que arde la canasta, en vez de ser un puntito brillante, pues arde la canasta, más espectacular. Tenemos la E, que, bueno, tampoco es que varie mucho, mucho, pero bueno, tampoco es que sea una habilidad muy espectacular. Y la ultimate, que como veis, sí cambia y, bueno, lo que hace es meter un mate con la pelota de baloncesto. Esto, bastante espectacular. Por cierto, dijeron que, como veis ahí, pues en la skin antigua, en la skin antigua, en la skin original, pues tiene una capa, pero no sabían cómo meterle la capa. Entonces, de hecho, hay por ahí alguna imagen en la que pensaban ponerle como una toalla blanca de estas normales corrientes para secarse. Pero no sé, yo creo que es mejor, coño, si el personaje en sí es un jugador de baloncesto, no necesita una capa porque la gente, los jugadores de baloncesto, no llevan capa. Y punto, ¿sabes? No hay obligación de hacérselo, ¿no? Y aquí dice, ¿qué efectos sonidos han sido implementados? Pues sonidos de fondo, me llaman mucho la atención, sonidos de fondo y música especial para el golpe atroz. Bueno, pues esto quiere decir que, básicamente, pues tendremos algunos típicos sonidos de estos de marcador de baloncesto, ¿no? Yo creo que sí, que, vamos, o sea, yo voy a hacer una skin de, en plan, mateador de un jugador de baloncesto y algún sonido típico de de marcador tengo que poner, ¿sabes? Obligación, ¿sabes? Delibro. Dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío? ¿Lograr conseguir estos sonidos en muy poco tiempo? La verdad es que sí, porque si dice aquí que quiere poner música especial en el gol patrón, que es la W, recuerda que la W puede llegar a ser bastante espameable, con lo cual tiene que ser un sonido bastante rápido, pero que sea reconocible. En verdad está ahí, está ahí, la verdad, la currada. Y bueno, aquí tenemos el Splash Art, que lo, no sé, lo habréis tenido de fondo o algo, supongo que lo habré puesto, en el que se vea a Dario que, madre mía, como te da un bocado, te revientas, ¿eh? Haciendo un mate ahí con la bola ardiendo y bastante guay, ¿no? Yo creo que le queda un retoque, personalmente creo que le queda un retoque, no sé, ese fondo no lo veo del todo bien, pero, pero vaya, más o menos será así. Y nada, señores, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en cuanto sepa algo de la King in-game, que pueda jugarla y mostrarosla directamente, pues lo haré. Y si sabéis algo, pues me lo decís vosotros a mí, quit pro quo. Bueno, que espero que os haya gustado, lo de favorito y tal, le ayuda un montón, cualquier cosa, ayuda, eh, ayuda, cualquier cosa, arroba que me son creen. Y nos vemos prontito, ahora, me voy a comer un helado, ahora. ¡Gracias! Gracias por ver el video.